En Ariadina nos sentimos muy orgullosos de haber recibido el reconocimiento de la certificación QSSTAR con una evaluación destacada en docencia, enseñanza virtual e inclusión. Y bueno, para quienes no la conocen, la firma inglesa QS es una organización especializada en calificar instituciones de educación superior a nivel mundial. Al ser una empresa especializada en educación, Esta firma identifica cuáles son las universidades con mejores competencias y prácticas en muchísimas categorías. Y algunas de estas categorías son instalaciones, responsabilidad social, empleabilidad para graduados, inclusión, enseñanza, etc, etc, etc. Estos criterios son aplicados a más de 200 instituciones de educación superior en 50 países del mundo. Después de la evaluación nos dan los resultados globales. Estos resultados se miden en estrellas que van de 0 a 5. Según la cantidad de puntos que tu universidad obtenga. En Ariadina nos sentimos muy felices. Felices de haber obtenido la mejor calificación a nivel latinoamérica en enseñanza virtual.